Damos nuestras voces, que crezca nuestro canto, que asumbe de la historia, del pueblo y su verdad. Marquemos compañeros, son miles nuestros puños, unidos en la lucha, el día comenzó. De hombre su destino ya tiene en las manos, el pueblo organizado avanza sin cesar. De ayer a la mañana, el sol se ve más claro, está creciendo ahora nuestra revolución. Combatientes, marchemos unidos, en el frente para un cobertín, reputiendo la bandera de los héroes, todo el pueblo empuñando el fusil. Aún que suenan viejos, insurreccionales, el pueblo está avanzado, un guayal de treinta y dos. Hoy viene hasta nosotros, adentro de enseñanza, que viven en la lucha las mártires de ayer. Compañero, farabundo, maldito, señalaste el camino a tu paz. Fuiste luz, libertad y a conciencia, 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 en el pueblo renace tu voz. Revolución, no muertes, el grito del pueblo, vencer al enemigo, maldito, irá a Cristo. Luchando en la bandera internacionalista, en lo que soy, venga a los pueblos buscar. Luchando en la bandera internacionalista, en lo que soy, venga a los lugares conciencia, 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 conciencia. Revolviendo la bandera de los héroes, todos pueden luchar en el fin.